Tocó tierra anoche en el noreste de los Estados Unidos, causó gran devastación desde Virginia a Maine. Las calles y el servicio de transporte, como habíamos dicho al principio, sobre todo el transporte subterráneo, totalmente paralizados en Nueva York, ya es un verdadero problema. Y Nara Rosa continúa siguiéndole los pasos a Sandy, también nos tiene lo último aquí en el estudio. ¿Qué tal Nara? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nueva York continuaba paralizada hoy luego que Sandy causara daños catastróficos multimillonarios, inundara calles y estaciones de trenes. El número de víctimas mortales asciende ya a 30 millones de personas permanecían esta tarde a oscuras a causa de los daños provocados por el azote de la mega tormenta. La bolsa de valores permanecía también cerrada por segundo día consecutivo. Algo similar no ocurría desde 1888, pero se espera que abra mañana. Las aguas comenzaron a bajar y los residentes salían a encontrarse cara a cara con el desastre en el Bajo Manhattan. Todo aquí ha sido inundado, no tenemos ninguna electricidad, dijo Félix Peña. Anoche el poderoso azote de Sandy inundó calles y túneles. La supertormenta causó graves daños a la infraestructura de siete túneles del metro y aún no se sabe cuándo el transporte público será restaurado. No nos equivoquemos, esta fue una devastadora tormenta, tal vez la peor que se haya experimentado jamás, dijo el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. El huracán que tocó tierra anoche con vientos sostenidos de 80 millas por hora causó la muerte a por lo menos 26 personas en siete estados, desde las Carolinas hasta Ohio. En las zonas costeras, las olas de 13 pies de altura superaron las predicciones de los meteorólogos. Los funcionarios en Nueva York todavía no saben qué hacer con una grúa que se quebró en una obra de construcción en el centro de Manhattan, al ser impactada por el monstruo de lluvia y viento. Sandy dejó sin electricidad a siete millones y medio de personas a lo largo de la costa nororiental del país. Más de un millón de ellas comenzaron el día sin luz en la Gran Manzana y sus alrededores, cerca de 250 mil al estallar una subestación con. En el hospital de la Universidad de Nueva York, el generador de emergencia falló, haciendo que unos 200 pacientes y unos 20 bebés de la unidad neonatal fueran evacuados. En Breezy Point, Queens, un gran incendio destruyó al menos 80 casas en un barrio inundado. Durante el día, la Guardia Nacional ayudaba a los damnificados a escapar de los barrios anegados del norte de Nueva Jersey. El gobernador criticó al alcalde, que le permitió a los ciudadanos quedarse en los refugios en vez de ser evacuados. La gente nos decía, el alcalde nos dijo que nos podemos quedar aquí. Esos son los mensajes mixtos que podrían terminar costando vidas, dijo Chris Christie. Fuertes tormentas de nieve y viento terminaron tiñendo de blanco los estados de Maryland, Virginia y Carolina del Norte. En la costa de este último, una réplica de un buque del siglo XVIII se hundió, obligando a la Guardia Costera a realizar el complicado rescate de 14 miembros de su tripulación. Dos de estos se encuentran aún desaparecidos. Bien, por cierto, uno de los desaparecidos es el capitán del barco. El presidente Obama ha dicho que se quedará en Washington para supervisar los operativos de ayuda a los damnificados. Mi compañera Soledad Cedro tendrá el impacto de Sandy en la campaña de estas elecciones del próximo martes.